La verdad, vuelvo a empezar, lo bueno es inmortal, tu amor es único Ninguno de los tres me ama, solo compite, no me señal Feliz día de San Valentín ¿Cómo estoy dormida? Estoy palmando Definitivamente no estoy dormida Llanó de perra chihuahuey, es como lunita, lunita, luni, luni ¿Sabes que vos sos un turro, tío? ¡Sos un turro, sos un turro! ¡Turro! Por favor, eso es OMG mal ¿OMG? ¿Qué es OMG? ¿Cómo se llama? Es OMG 85, por favor ¿85? Ah, vos claramente no te querés quemar ¿Sí? ¿No me quiero incenderar que no lo trajiste? ¿Cómo que no lo trajiste? ¡Estás loca! Pero por favor, no, no, te voy a buscar, te voy a buscar, basta, soy ¡Chau, chau, chau! Vamos a llevar a la pociada de la línea Mira, 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 mira tú No la puedo hacer, no, ya la voy a hacer Ya, sé, cuidado Hay que actuar con esta caca No, eso no va a pasar Porque con esto, yo no puedo Buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias Buenas noticias ¡Pasado! Soy lo que tanto busqué vivir Cada paso que doy por ti Soy tu esperto, tu paz Soy lo que ves Porque es Soy lo que ves Soy lo que ves